Un beso tuyo Toda conciencia Sin darme cuenta Primaron Todos mis versos Tantos espacios vacíos Llenaste en tan poco tiempo Un beso tuyo cambió Toda mi vida Fue esa humedad de tu boca Que todo alivia Y sin pensarlo sin miedo Mi corazón abrió las puertas Esas que estaban selladas Por el dolor y la pena Que bueno verte Amarte tan intensamente Broncear tu piel con mi cariño Amarme en la corriente de tus noches Sin fantasmas y reproches Suspirar al suave roce De tus manos Que bueno verte Amarte tan intensamente Broncear tu piel con mi cariño Amanecer tranquilo de tus labios Elevándonos al cielo Y moriré en ti Y seguiré en ti Un beso tuyo cambió Toda mi vida Fue esa humedad de tu boca Que todo alivia Y sin pensarlo sin miedo Mi corazón abrió las puertas Esas que estaban selladas Por el dolor y la pena Que bueno verte Amarte tan intensamente Broncear tu piel con mi cariño Ahogarte en la corriente de tus noches Sin fantasmas y reproches Suspirar al suave roce De tus manos Que bueno verte Tenerte siempre aquí conmigo Amarte tan intensamente Broncear tu piel con mi cariño Amanecer prendido de tus labios Amarte tan intensamente Te levantando más al cielo Y moriré en ti Y seguiré en ti Besándote Amanecer en ti Besándote Amanecer, amanecer en ti, besándote